Libro de los Salmos Salmo número 40 Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de Helios, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No he encubrido justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que me mal desean. Sean asolados en pago de su ofrenda los que me dicen, Ea, Ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre, los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Salmo número 41 Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Salmo número 42 Cuando el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por Dios el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas, y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud, y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, y de las hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo número 43. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Salmo número 44. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado, la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones, y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos, y los arrojaste. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada. Ni su brazo los libró. Sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro. Porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi Rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hoy haremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre. Sela. Pero nos has desechado, y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde. No exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre, por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido, y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales, y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro, y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo, y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos, y redímenos por causa de tu misericordia. Proverbios capítulo 9 La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino, y puso su mesa. Envió sus criadas. Sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. Y a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan, y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas, y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor, se acarrea afrenta. El que reprende al impío, se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio, y te amará. Da al sabio, y será más sabio. Enseña al justo, y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La mujer insensata es alborotadora. Es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. Y a los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo donde leemos la Palabra de Dios, la Biblia. Lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento. Nuestra cita bíblica es la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Carta a los Efesios, les invito a leer el capítulo cinco. Capítulo cinco de la carta a los Efesios. Dice así la Palabra de Dios. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con Helios. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que Helios hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriagueis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por Elia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo en iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Libro del profeta Ezequiel Capítulo catorce Juicio contra los idólatras que consultan al profeta Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel, y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles. Así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Y viniera al profeta. Yo Jehová responderé al que viniera conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos celios por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel. Así dice Jehová el Señor, convertíos y volvéos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel, y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera al profeta para preguntarle por mí. Yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare. Así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones. Y me sean por pueblo, y yo le sea por Dios, dice Jehová el Señor. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose, pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre Elia, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en Elia hambre, y cortare de Elia hombres y bestias. Si estuvieses en medio de Elia estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de Elia, vivo yo, dice Jehová el Señor. Ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra, y dijere, Espada pasa por la tierra, e hiciere cortar de Elia hombres y bestias. Y estos tres varones estuviesen en medio de Elia, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas. Ellos solos serían librados. O si enviase pestilencia sobre esa tierra. Y derramare mi ira sobre Elia en sangre, para cortar de Elia hombres y bestias. Y estuviesen en medio de Elia Noé, Daniel y Job. Vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, ¿cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de Elia hombres y bestias? Sin embargo, he aquí quedará en Elia un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera, y aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre Elia. Y os consolarán cuando vieréis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en Elia, dice Jehová el Señor. Ezequiel Capítulo 15 Jerusalén es como una vid inútil Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, ¿Qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de Elia madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de Elia una estaca para colgar en Elia alguna cosa? He aquí expuesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego, y la parte del medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna. ¿Cuánto menos después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada? ¿Servirá más para obra alguna? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Y pondré mi rostro contra ellos, aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá. Y sabréis que yo soy Jehová cuando pusiere mi rostro contra ellos. Y convertiré la tierra en asolamiento, por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. Isaías capítulo cuarenta y cuatro Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesús, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano, a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, rey de Israel, y su redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y quien proclamará lo venidero, lo declarará, y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúnciales lo que viene, y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Los formadores de imágenes de Italia, todos helios son vanidad. Y lo más precioso de helios para nada es útil. Y helios mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios, o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos helios se juntarán, se presentarán, se asombrarán, y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos, y trabaja en helio con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre, y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla. Lo señala con almagre. Lo labra con los cepillos. Le da figura con el compás. Lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros, y toma ciprés, y encina, que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino, que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de helios para calentarse. Enciende también el horno, y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo, y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne. Prepara un asado, y se sacia. Después se calienta y dice, ¡Oh, me he calentado! He visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora, y le ruega diciendo, ¡Líbrame, porque mi Dios eres tú! No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver, y su corazón para no entender. No discurre para consigo. No tiene sentido ni entendimiento para decir. Parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cosí pan, hace carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta. Su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados. Vuelvete a mí, porque yo te redimí. Cantadlo, ores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob, y en Israel será glorificado. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo sólo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos, y enloquezco a los agoreros. Que hago volver atrás a los sabios, y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo, y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás abatida, y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado.